Buenos días a todos. Gracias por acudir aquí a apoyar a todos y a uno que ha sido el tocado. Desde la plataforma de sanidad queremos dar muestras de que la salud no es un tema individual, sino que es algo colectivo y no es solo que te vayas a un médico y te tengan que tratar, sino que influye mucho las condiciones de vida en las que estamos todos. Por eso es tan importante denunciar el maltrato laboral o la dificultad de acceso a la justicia a la hora de reclamar y apoyar cualquier causa y movimiento que defienda esto. Por eso, nosotros pensamos que la situación actual del mundo laboral está cerca de la esclavitud. Es decir, ya no nos poseemos a nosotros mismos. Dependemos mucho de lo que nos quieran explotar, de lo que nos quieran hacer sufrir. Y además no podemos renunciar a ello, porque no tenemos otra manera de intentar sobrevivir y que acceder a las condiciones tan precarias que nos están poniendo en el mundo laboral. Por eso, desde aquí, mostrar nuestro apoyo a todas las causas que se están defendiendo para mejorar las condiciones después de una reforma laboral tan machacona que está castigando a los ciudadanos. Sin más, decir unas palabras de Ernesto Sábato, que yo creo que hay una única forma de contribuir al cambio y es seguir así, no resignarse. Gracias, Edu. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!